¡Hola amigos! ¿Cómo están y la de hoy? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta y nerviosita, la verdad, porque les voy a contar unas historias paranormales, entre comillas, pero sí algo de miedillo, o al menos que a mí me dieron. Quiero aclarar en este video, antes de que empiecen a decirme algo, estas historias me fueron contadas. No las pasé yo, yo no he pasado nada ya paranormal, ya no me han asustado, ya no he pasado nada así raro. Lo último que me pasó fue lo de mi hija y las brujas, que aquí les voy a dejar el video, para que más o menos se den una idea de lo que les voy a platicar en este video, porque tiene una relación, entonces vayan a ver ese video, después vienen a ver este. Me lo habían pedido muchísimo porque yo les había contado por Instagram, pero la verdad es que no había podido, no había podido, no había podido, no había querido grabarles, porque me daba un poquito de miedo, así que me esperé a que fuera de día, que estuviera aquí sola, un poco con ánimos de contarles, para poder morir de miedo en la noche, ¿no? Así que, pues nada, si son nuevos en el canal, yo soy Azul, por si no me conocen, suscríbanse acá abajito, es totalmente gratis. No te olvides de darle like a este video y de comentarme acá abajito, ¿tú qué has pasado de paranormal o si has pasado algo así extraño con este mismo tema que les estoy contando en este video para leerlos? Yo voy a estarlos leyendo, les voy a dar muchos, muchos corazoncitos, así que vamos a empezar, ya. Ya que regresaron de ver el video pasado, donde les conté lo que pasó con mi hija, ahora sí vamos a seguir con esto. Ese tema de las brujas es algo bien difícil de creer, porque, pues no muchas personas creen, ¿saben? Yo tampoco era de las personas que creían. Yo siempre he dicho que hasta no ver, no creer. Y al menos yo no he visto algo así, pero sí me han pasado cosas raras, que fue esa vez. Donde yo vivo hay muchísimas historias. No es una ciudad, es un pueblo. Y en los pueblos siempre hay muchas cosas. Desde años antes, mi abuela me ha contado muchas cosas que le han pasado. Mis primos me han contado muchas cosas que han visto y que han escuchado. Creo porque, pues, le ha pasado a gente tan cercana a mí que yo se los quería contar. Obviamente cada quien cree lo que quiera, pero yo les quiero contar porque ustedes me lo pidieron. Cuando pasó esto de mi hija y de las brujas, aquí les aclaro que mis hijos no están bautizados, ese es otro tema. Pero yo me puse a investigar en ese lapso donde pasó eso, ¿por qué buscan a los niños? ¿Por qué? Porque son más fáciles de agarrar o porque no tienen nada que ver con Dios, porque saben muchas cosas, ¿no? Entonces yo me empecé a asustar y le dije a mi mejor amiga y a mi tío que los bautizáramos lo más rápido posible, por lo mismo. De hecho, tengo unos sobrinitos también chiquitos que no están bautizados y ahí van las historias con ellos. Tengo una sobrina que es de la edad de mi hijo, que tiene 7 años ahorita. En un tiempo mi tía, su abuelita de mi sobrina, me dijo que le pasara el contacto del chavo que me había hecho la limpia para que me quitara lo de la brujería que yo traía, que ese es otro video que aquí está arribita. Yo le pregunté que por qué y me dijo que mi sobrina estaba teniendo muchas complicaciones para dormir, estaba teniendo muchas pesadillas y estaba viendo cosas. Yo obviamente me espanté porque, bueno, a esa sobrina la quiero muchísimo como si fuera mi hija y pues sí, le dije que yo la llevaba. En el caso es que, bueno, lo llevaban a la iglesia porque mi sobrina estaba teniendo sueños muy extraños. Estaba teniendo sueños con el diablo. No tendrían por qué mentirnos los niños a nosotros. Una de esas veces que ella se levantaba en la noche, se levantaba llorando muy cero y su mamá, o sea, mi prima me dijo que ella tenía una mesita de santos enfrente de su cama. Que la niña se despertó llorando, señalando a la mesa y decía, mamá, ese señor me quiere llevar. Es que el diablo está ahí, mamá, llorando, o sea, desconsoladamente. Obviamente mi prima pues se asustó, ¿no? Y dijo, ¿qué está pasando? Fueron varias veces así. La niña ya tenía miedo de dormir, de verdad. O sea, cuando eres mamá y tu hijo no quiere ni siquiera dormir porque tiene miedo, pues te preocupas. Entonces la llevaban a la iglesia. Gracias a Dios, pues ya no volvió a tener estos episodios. Pero sí fueron varias veces que la niña se ponía mal. Cuando pasa lo de mi hija, de que mi prima empezó a escuchar esos sonidos extraños de estos seres, como a la semana, y mi prima, que también tiene otros dos hijos, hermanitos de mi sobrina que le estaba pasando esto. Espero que no se estén revolviendo. Tengo dos sobrinos más chiquitos, uno de un año y uno de meses. Y bueno, mi prima me contó, me pasó algo bien extraño, igual con esto. Yo ya había escuchado ruidos y mi bebé no se quería dormir. Cuando los niños se ponen inquietos es porque estas brujas están ahí, ¿saben? Solamente están esperando como el momento exacto en el que tú te descuides o te duermas para ir. Esa noche dice que mi primo no estaba, que se había ido a trabajar. Entonces ella se quedó con los dos bebés y la niña. Y mi sobrina tiene un carrito de esos que se jalan, de los que suenan un montón. Y dice que ahí adentro había unos cubitos para los niños, para que jugaran. Dice que eran, no sé, no sé la hora que me dijo, pero dice que ella tenía el bebé aquí en brazos y pues la niña acá. Que en un momento empezó a escuchar, o sea, la ventana ya tenía al lado. Y empezó a escuchar cómo se movía el carrito. Como si estuvieran así, jugando con él. Ella tiene un perro, Pitbull, ahí en su patio. El perro tiene una correa, pues, bastante gruesa. Entonces dijo, bueno, a lo mejor se soltó y se puso ahí a empujar el carrito. No sé, dice que ella se imaginó eso, en lo que cada más se asomó. Y que después, escuchó cómo estaban jugando con los cubitos. Ahí yo me dio, el perro no puede estar jugando con eso, o sea, pero lo dejó ahí. Se quedó ya con la idea del perro. Pues que se asustó. Entonces dice que le gritó a su mamá y le dijo, mamá, es que creo que el perro se soltó, por favor asómate. Y que entonces su mamá salió y que dijo, no, o sea, el perro está ahí, está amarrado. Y el carrito está ahí, no se ha movido. Y le dijo, es que yo escuché esto. Y le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Yo creo que fueron las brujas. O sea, porque te querían como llamar la atención para que fueras a ver y dejaras a los niños ahí, ¿no? Entonces ella me lo contó súper asustada. Era en ese momento en el que yo también estaba asustada y dijimos así como de, mira, ¿sabes qué? Vamos a bautizar a los niños para que ya no pase esto, porque pues no sé, o sea, ¿qué más puede pasar? Y bueno, mis tías que ya saben de esto más o menos, pues me dijeron que pusiera algunas cosas, que pusiera agua bendita, que pusiera unas tijeras abajo del colchón que ahorita ya las puse. Tengo unas tijeras de metal abajo en forma de cruz. Que pusiera un ajo, que pusiera una escoba volteada, una cubeta de agua, un sombrero también abajo en la cama. O sea, varias, varias así cosas. Y miren, gracias a Dios, desde que pasó eso, ya jamás me ha pasado nada. No me han espantado, ella tampoco ya no me ha contado más cosas así. Pero, pues eso fue lo más cercano que yo estuve a algo así extraño y que de verdad creí porque, porque pues sí, me tenía miedo, ¿no? Y también por lo que me ha contado mi prima y eso. Eso fue un tema y eso fue lo único relacionado con las brujas que hay aquí. Otras cosas que han pasado aquí en este pueblo, pues también me las han contado, eso sí, no lo sé. Tengo un primo que él, a él siempre, siempre, siempre ve muchas cosas. Hay un camino, así como para salir a la carretera, que pues es bastante largo, entonces dice que cuando él se iba a trabajar en la madrugada o que llegaba de trabajar, se iba caminando por ahí. Y dice que hubo varias veces en las que vio una señora volando, una señora así como si fuera viejita, como siguiéndolo. Él también ha visto, pues, bastantes cosas en su casa, sombras, ha escuchado que le respiran hacia el lado. Hay una historia exactamente que pasó en la casa de este primo que tiene desde un principio y cuando me contó mi abuela, porque es una parte de la historia y la otra es la parte de la historia que ellos me contaron viviendo aquí. Se une completamente y es de verdad, no de miedo, pero es como de... O sea, ¿cómo pueden pasar esas cosas? Mi abuela vivió aquí toda su niñez, aquí donde estoy viviendo yo ahorita. Cuando yo vivía con todos sus hermanos y estaba chica, dice que tenía como unos 7 años. Había una casa al lado donde un señor tenía mucho dinero, mucho dinero. Era de esas, pues, personas que, no sé, tenía muchísimo ganado, X. Que hubo una vez que ella estaba de curiosa y se asomó, se subió como a una parechita y vio como el señor tenía muchísimo dinero enfrente de él en una mesa. Que obviamente, como niño, pues te sorprende ver tanta cantidad de dinero. Dice que el señor se dio cuenta y le dijo a otra señora que la sacara, que la llevara para allá, ¿no? Dice que la sacaron, pero pues que ella se quedó con esa imagen en la mente. Cuando este señor se murió, mi abuela, pues, creció, X pasó mucho tiempo y no tiene muchos años que mi primo me contó que este señor enterró ese dinero en ese mismo terreno donde él estaba y donde está el terreno de mi primo, donde está viviendo. Ese dinero se supone que está enterrado ahí porque como gente de mucho dinero siempre buscas un lugar seguro para esconderlo o para X, para lo que sea. Bueno, ya pasó tiempo, mi abuela ya creció, se olvidó de eso y cuando vine para acá mis primos, mi primo me contó que una tía tiene pues obviamente su jardín ahí atrás y hay una barda y le dijo, oye, ¿qué están quemando atrás? ¿Por qué algo ahí atrás? ¿Una luz? Y le dijo, no, pues no hay nadie, o sea, nada, se asomaron y no había nada y dice mi tía que ella vio como una velita, como si fuera una velita, subía y bajaba, subía y bajaba, como si estuviera una fogatita. Entonces, la mamá de mi primo le dijo, es que cuando dicen que se te aparece esa velita o tú ves una luz que te quieren decir que ahí está el dinero. Cuando tú ves eso es porque tú puedes sacar ese dinero. Si lo haces, según esto, tienes que, o sea, no es como de, de a gratis me voy a sacar el dinero y ya, no, se supone que si lo sacas tienes que pagar con otra cosa, o sea, ya sea con tu vida o con la vida de alguien de tu familia, porque si no lo haces pues te puedes hasta morir, o sea, puedes sacar el dinero y te mueres. Han tratado de sacar ese dinero, de buscarlo, de verdad lo han buscado y no aparece y no ha aparecido porque no es para todos. si tú te pones, si yo me pusiera a escarbar ahí toda la casa, nunca voy a encontrar ese dinero porque es para ciertas personas, como que se elige a la persona que puede ver esa velita y te puede decir dónde está el dinero. Y cuando empezaron a construir la bardita de la casa de mi primo, o sea, para dividir las casas, los albañiles nunca terminaron su trabajo y dejaron la bardita así incompleta. Y lo que dice mi primo es que a lo mejor ahí se encontraron el dinero o se encontraron parte del dinero y pues obviamente si es más dinero del que les vas a pagar para hacer la bardita, se fueron y jamás regresaron. No sé qué haya pasado, no sé cómo, pero esa historia sí se me hace muy curiosa porque pues, digo, no sé, es muy raro. Esas son poquitas historias que me han contado de aquí y algunas cosas que he pasado como muy de cerca con eso. Como les digo, son cosas que nunca te esperas que pasen en la vida real, no es como de película. No sé, hay muchas historias más, hay muchas leyendas, tal vez en algunos otros lugares donde ustedes vivan o en algún pueblo donde fueron sus papás, también hay historias así. Y yo la verdad a veces me sorprendo muchísimo porque me siguen contando muchas cosas y siempre he sido una persona muy miedosa, bueno, eso sí lo tengo que aceptar. Y cuando me vine a vivir para acá, dije, ok, voy a estar sola, no sé, o sea, tenía mucho miedo que me espantaran o lo que sea, pero bueno, cada quien cree en lo que quiera creer, yo eso sí lo respeto. Y yo siempre he sido muy muy creyente, soy muy creyente. Siempre tengo a Dios en mi vida presente, entonces confío mucho, mucho en Él y en que, pues, digo, hay muchas cosas malas también, hay muchas malas energías, muchas cosas que uno no se da cuenta, o sea, el mundo es tan grande que no sabemos qué haya, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que les quería contar porque me han estado pidiendo que les cuente, pero sí quería seguirle un poquito y terminar con el tema de las brujas porque ese se me hace un tema tan interesante de saber más allá de eso. No sé, como que quiero saber qué más allá hay. Entonces, pues sí, espero que les haya gustado este video. Fue un poco corto, pero bueno, quería contarles un poquito eso. Si ustedes han pasado algo así con eso, díganme por favor aquí abajito, de verdad me gustaría mucho saber. En el video pasado que les conté de mi hija, muchos me platicaron que también han pasado muchas cosas así de brujas que sí creen en eso. Así que bueno, pues espero que este video les haya gustado. Les mando un besito muy grande. Gracias por verme. Los amo. Bye.